Pues estamos de regreso. Parece ser noticias que nos llegan desde Moscú. Una población cercana a Moscú, muy cerquita de Moscú. Cuéntanos porque además creo que tienes todos los... Bueno, están llegando a través de las redes sociales. Tenemos un vídeo preparado. Sí que es verdad que les ruego encarecidamente que tengan en cuenta que el vídeo que vamos a mostrar puede herir profundamente su sensibilidad. Estoy preguntando al equipo si tenemos ya preparado el vídeo de lo que está sucediendo en Moscú. En fin, me estoy adelantando. Creo que estamos hablando de más de 40 muertos, incluso rehenes. Sí, es un lugar cerca, es un espacio de ocio que se encuentra en la ciudad de Krasnogort, que está en las inmediaciones de Moscú. Están hablando fuentes de los servicios de emergencia rusos, están hablando de más de 40 fallecidos, más de 40 muertos, más de un centenar de heridos. Incluso se habla en algunos medios, están hablando también de rehenes, de algunas explosiones e incendios. Y venían a recordar que hace 10 días aproximadamente la embajada de Estados Unidos en Moscú habían anunciado a sus ciudadanos, que todavía siguen viviendo, que deben ser cuatro porque deben quedar poquito, pero bueno, que tuvieran mucho cuidado porque tenían información de que podría haber un inminente ataque terrorista. Pues creo que ese inminente atentado terrorista ha tenido lugar a los pies de la Semana Santa este viernes. Insisto, las imágenes son durísimas. Gracias. No, 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 no. Al menos tremendo e impactantes imágenes, 40 muertos en este tiroteo, en pleno concierto de Roca, las afueras de Moscú, un grupo de desconocidos ha abierto fuego en un concierto, según ha informado fuentes policiales, debido al ataque con armas automáticas, hay al menos 40 muertos y varios heridos. Los disparos han sido realizados por al menos tres personas con ropa de camuflaje en el centro comercial Crocu City Hall, donde seguidamente ha tenido lugar una explosión y se ha declarado un incendio. El canal de Telegram Baza ha informado sobre una docena de muertos como mínimo y hasta 35 heridos en el asalto. Como ven, estamos barajando diferentes tipos de información, de datos. Los asistentes al concierto del grupo Picnic, incluidos los músicos, han sido evacuados. La policía ha informado de que las unidades especiales y los efectivos antidisturbios han llegado en breve al lugar del siniestro. Los equipos de bomberos no pueden proceder a extinguir el fuego hasta su llegada. Según han informado, los servicios de emergencia, esto es terrible. Tremendo, sí. Lo habían anticipado, no. Así es, ya lo comentabas. La embajada norteamericana y la embajada inglesa también, la del Reino Unido y la inglesa que habían anunciado. Y Putin lo desactivó, o sea, desactivó, dijo que no, que esas sospechas, de que esas amenazas, vamos, esas previsiones de posibles atentados que no se podían, no se daban, no tendrían cabida en estos momentos en Rusia. Desafortunadamente los asesinos siempre van a la gente más inocente y más vulnerable en un concierto de gente joven que estarían ahí comenzando el fin de semana o viernes por la noche. Hay que tener en cuenta que, si no me equivoco, Rusia son dos horas más. O sea, ahora mismo nosotros son... Sí, más o menos. Exacto, dos horas. O sea, quiero decir que es tremendo, es terrible. Vivimos en un mundo... Subrayar, desde luego, que es un concierto de rock que a los pies de la Semana Santa del fin de semana estaría lleno de jóvenes abatidos con armas automáticas. Bueno, y veremos cuáles son las consecuencias. Exacto. Cuando veamos quiénes son los responsables, ¿no? Porque esto pudiera suponer una escalada de lo que ya está a las puertas de Europa. Por eso digo que toda situación que puede ser impensable se puede dar en un momento determinado. La Unión Europea está alertando desde hace tiempo ya, ¿no? Están preparándonos para una posible tercera guerra mundial. Comprendo que les parezca que esto es Matrix. Pero recuerden que el programa que están viendo hoy no se lo hubieran podido imaginar hace diez años. Ni el que vieron ayer tampoco, ni ningún otro. Porque lo que está sucediendo ni en el peor, ni en el peor de nuestros sueños. Habríamos el programa diciendo que Puigdemont no hubiera podido jamás soñar lo que ha logrado. Y nosotros nunca hubiéramos creído esta pesadilla. La ministra Robles, que también se ha llevado un varapalo, la ministra Robles ha llevado un varapalo porque se atrevió, creo que ha sido esta semana, discúlpenme que tenga la información cogida con pinzas, no sé si fue a principios de semana o a final de la semana pasada, advirtió que no éramos conscientes de la situación que estábamos viviendo. O sea que los españoles no somos conscientes, la Unión Europea se quiere rearmar, no saben cómo lo van a pagar, eso sí. Pero desde luego quieren elevar enormemente la inversión en armas de defensa, insisto. Luego hay problema porque no se ponen de acuerdo para pagarlas y desde luego desde la Unión Europea es que cada día sale una noticia guiñando un ojo. La paz se prepara, se asegura, no se asegura nunca, pero la paz se prepara preparándose uno para la guerra yo creo y más en momentos tan tremendos como los que vivimos. No se sabe todavía lo que está sucediendo en Moscú, puede ser un grupo de estos chechenos extremos o vete tú de alguna de las antiguas repúblicas que tengan tal. O incluso hay combatientes rusos en las tropas ucranianas, es decir, combatientes que creen que con Putin no se va a poder llegar a ningún acuerdo y hay que derrocarlo. Pero es una situación terrible. Tenemos que tener en cuenta los anuncios que habían hecho las dos embajadas de que había información de que podría suceder un atentado terrorista de esta naturaleza y lo que estamos viendo en las imágenes que son tremendas es que las armas que utilizan son armas de guerra, o sea, por el ruido que hacen los disparos no son pistoletitas ni fusiles de caza ni nada, sino son armas de gran calibre y los asesinatos que están cometiendo desafortunadamente tal. Tenemos que ser conscientes. Yo solamente recordar, no quiero ser apocalíptico, de verdad, ni quiero ser aborronero, pero en el año 2015, cuando se cumplió el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, leí muchas cosas, muchos historiadores que rememoraban aquella época y todos coincidían en algo que nadie en aquel momento se podía imaginar, porque era el comienzo de otro siglo, en el comienzo de otro siglo que se enfrentaban a novedades sorprendentes, a inventos fascinantes, a descubrimientos absolutamente, y creían que habían llegado a la modernidad en el año 15, de 1915 estoy hablando, y todos coincidían en que las sociedades que desafortunadamente mayor participaron, los franceses, los austriacos, los checos, los serbios, tal, los que, nadie se imaginaba que podía suceder una terrible desgracia a esas características, porque creían que las guerras eran de otro tiempo, de otros siglos, de otro tal, y desafortunadamente. Entonces, no dejemos de ver que estamos en una situación muy difícil, muy complicada, muy compleja, el tablero geopolítico es endiabladamente, tal, y encima tenemos desafortunadamente, en algunos de los países que mueven ese tablero, a tipos que están bastante desequilibrados, porque el señor Putin, tal, y los líderes de jamás por otro lado, y el señor, o sea, hay que decir que desafortunadamente estamos viviendo una situación complicada. Y además yo creo que coincide con una crisis moral, una crisis de civilización en Europa, cuando se abandonan los principios, digo los principios es verdades que son de orden natural que hay que reconocer, cuando la verdad y la mentira se crea una difusa frontera en la que parece que no hay ni verdad ni mentira, y entonces se utiliza la mentira como herramienta, cuando la avaricia es el objetivo, pues todo eso en una sociedad al final da también como fruto un poder desgraciadamente malo. Luego tenemos la economía, la situación económica en España, España va a cuesta abajo y sin frenos, pero vamos a retomar, casi estamos haciendo un cierre circular, hoy en el programa que dicen en retórica que es el cierre perfecto. Empezábamos hablando de Puigdemont y como además de conseguir, vamos, lo que no hubiera imaginado, pretende que lo paguemos nosotros. Aplicar el cupo vasco a Cataluña, como pide Esquerra Republicana de Cataluña, quebraría el sistema de financiación autonómica, pero naturalmente, créanme, amigos, que el siguiente desafío después de la amnistía es este. Es este. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Bienvenido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué análisis puedes hacer de esta situación? ¿Cómo quedaría el sistema de financiación autonómica? Y bueno, y sobre todo, claro, ¿es en tu opinión el siguiente desafío al que se enfrenta el telonero de Puigdemont, que no es otro más que Sánchez? Bueno, vamos a ver, como has empezado diciendo que lo que esta banda de terroristas y de criminales golpistas, que insisto, no tiene media bofetada, porque una compañía de la Guardia Civil acababa con ellos, con ellos y con los vascos, voy a explicar, dicen, porque quieren el cupo vasco. ¿Y qué es el cupo vasco? Miren ustedes, el cupo vasco, para que sepan ustedes, esto supone un robo al tesoro español, a los españoles, de 14.000 millones de euros, 14.000 millones de euros cada año. ¿En qué consiste? Bueno, este es un cupo que venía del siglo XIX, que perdieron la guerra carlista, que los reyes borbones dijeron que lo iban a quitar, porque para eso habían perdido la guerra, en el siglo XIX, pero los borbones, que realmente son una auténtica plaga bíblica que ha caído sobre este país, luego nunca hacen lo que tienen que hacer, sino todo lo contrario para España. Cuando Franco gana la guerra civil, lo que hace es que quita el cupo vasco, que no tenía absolutamente ningún sentido. Lo quita en Ipúzcoa y en Vicaya, pero cuando llega al poder el señor, que no le llamo señor, Adolfo Suárez, que no tenía ni la menor idea, bueno, de nada, era un cortopracista, pero no tenía ni el menor sentido de España ni nada, y además esto lo viví directamente, directamente. Paco Fernández Zordoñez, que era mi jefe, porque era ministro de Hacienda y yo era consejero delegado de Cansa, estaba haciendo una reforma fiscal, que era una reforma fiscal fenomenal, en la cual todos los españoles eran iguales ante la ley, y por lo tanto no había lugar a ningún cupo vasco ni a ninguna ventaja para nadie. Pero, oye, amigo, los señores de que entonces era UCD, que se presentaban por Ipúzcoa y por Vicaya, dijeron, hombre, es que si no le restituimos el cupo vasco, que le quito Franco, que era lo que tenía que haber hecho, claro, lo que tenían que haber hecho los borbones y no hicieron, dicen, no nos van a votar. Bueno, pues estos dos mentecatos convencieron a Suárez y Suárez lo volvió a replantear. El cupo vasco tiene dos partes, para que no se asombren demasiado aquellos que no sepan las dos partes. La primera parte es el propio cupo, que viene a ser como la mitad de los 14.000 millones de euros. Y la otra mitad es que los productos fabricados en el País Vasco y vendidos fuera del País Vasco, los IVA, que pagan esos productos, imagínense ustedes unas patatas fritas hechas en Irún, se venden en Madrid, bueno, pues el IVA de esas patatas fritas no se ingresa en el tesoro público como si fueran francesas o como si fueran hechas en soya. No, esas van directamente al sitio de donde, bueno, al gobierno local, de que si es en Guipúzcoa de Guipúzcoa, si es en Vicaya de Vicaya, etc. Y luego hay unas discusiones con el ministerio, en lo cual básicamente, para no entretenerles, de cada 10 euros de IVA una ingresa en el tesoro y nueve se lo llevan ellos. Es un robo increíble. Bien, esto mismo aplicado a Cataluña significa aproximadamente entre 40… Si son las dos cosas, que no sé si son las dos cosas, porque ellos hablan del cupo, solamente el hecho de que ellos recauden todos los impuestos nos cuesta a los españoles es un robo de 28.000 millones de euros. Si, además, los IVA de los productos catalanes vendidos fuera de Cataluña se ingresan en la hacienda catalana, que es lo que estos terroristas y estos criminales quieren, bueno, estaríamos hablando ya prácticamente de 45.000 millones. Eso, María José, es una cifra de locos. Es imposible que España pueda pagar esa cantidad. Es un atraco, claro. No, no, vamos, es un atraco lo otro. Pero es que, como el País Vasco tiene… El PIB del País Vasco es un 6% y el PIB de Cataluña es un 19, esto es tres y pico veces más. Por lo tanto, esto es un robo increíble. Pero fíjate, esto España no lo puede pagar. Y el otro día, este payaso que está al frente de la Generalitat, un enano, que dice, bueno, si esto no pasa nada. Vamos a ver, lo de la armistía no era constitucional. ¿Y qué ha pasado? Pues que nos han dado lo que queríamos. Pues esto tampoco es constitucional y nos darán lo que queremos. Es que es increíble la chulería con la que esta basura, que insisto, que no tenéis media bocetada, no tenéis media bocetada, nos estáis robando el dinero. Y termino con una cosa. Es que hay otra cosa de la que no se está hablando, económicamente hablando, pero es que es terrorífica. La señora von der Leyen, la corrupta von der Leyen, ahora le ha dado exministra de Defensa de Alemania y que se infló a robar en Alemania, era la política más corrupta de Alemania en temas de defensa, ahora quiere declararle también la guerra a Rusia. Y por lo tanto quiere que todos los países de la Unión Europea nos armemos hasta los dientes. Con lo cual ella, si sigue ahí, pues se llevará su cuota aparte. Eso significa que tenemos que elevar el gasto en defensa al 3% del PIB. ¿Sabes cuánto es el 3% del PIB? Díjamelo usted, don Roberto. El 3% del PIB son 40.000 millones de euros. ¿Sabes, María José, cuánto dedicamos a defensa en este momento? 10.000 millones. Es decir, tendríamos que aumentar el gasto de defensa en 30.000 millones. Eso, aparte de lo que supone el que esta cretina diga que le vamos a declarar a la guerra a Rusia. Pero no solo esto, y termino. Es que el tío Donald ha dicho que como él sea presidente de los Estados Unidos y si no lo matan o no lo roban las elecciones... Lo será. Lo será. Ha dicho lo mismo. Ha dicho, en cuanto sea presidente de los Estados Unidos, lo ha dicho de otra manera. Dice, o los países de la OTAN invierten en defensa lo que les toca, que es un 3% del PIB, o Estados Unidos rompe el compromiso que tiene con ellos de defenderlos. Estados Unidos no los defenderá en caso de que sean atacados. Es decir, si Marruecos nos ataca, algo bastante probable, porque ellos tienen un ejército formidable y España está indefensa desde la época del PP y desde la época socialista, pues Estados Unidos no nos defendería. Es decir, que no tenemos más remedio, sí o sí, que si lo pide la Comisión Europea y lo pide Donald Trump, tenemos que subir el gasto de defensa a 40.000 millones de euros y esos son 30.000 millones más. Suma, 14.000 millones que nos roban los terroristas vascos. Más 30.000 que tenemos que invertir. 45.000 que tendríamos que pagar a los terroristas y criminales catalanistas, si es que este miserable y traidor de los traidores, el mayor traidor de la historia de España, de Sánchez, accede. Pero es que no puede acceder, porque no tiene el dinero. De hecho, la ministra de Hacienda ha empezado a pegar unos recortes tremendos a subvenciones que estaba dando. Cierto es, lo tenemos que dejar en este punto porque queremos dar una noticia también y se nos acaba el programa. Me he alargado, pero ya ven ustedes lo que nos toca. Enorme placer escuchar siempre a don Roberto Centeno. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Nos hemos reservado estos minutos porque otra de las noticias nos llegaban desde Reino Unido, desde Windsor, desde la corona británica Kate Middleton acaba de anunciar que tiene cáncer. La princesa de Gales, Catalina, ha anunciado este viernes que está recibiendo quimioterapia preventiva después de haber sido diagnosticada con cáncer tras ser hospitalizada por una intervención abdominal el pasado 17 de enero. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, los testos después de la operación se han encontrado que el cáncer se había presentado. Mi equipo médico, por lo tanto, advirtió que debería dar un curso de quimioterapia preventiva y estoy ahora en los primeros etapas de ese tratamiento. Así lo ha expresado en un comunicado en vídeo de la cuenta oficial de la propia Casa Real sobre este asunto. Había una enorme polémica durante estos últimos días. Bueno, ¿qué voy a decir estos últimos días? Estas últimas semanas durante un tiempo estuvo la princesa de Gales hospitalizada en el centro de Londres. En los últimos días incluso alguien se había atrevido a apuntar a que la princesa se había sometido a una intervención de cirugía estética puesto que parece ser que en los vídeos recientes publicados por la familia real británica se la veía muy jovial, muy llena de salud y muy joven. A veces nos tenemos que poner una puntada en la lengua. Es una desgracia, la verdad es que se han juntado demasiadas atribulaciones en la Casa Real en estos momentos. Tenemos al monarca, su suegro, que también fue diagnosticado recientemente de cáncer y que está siguiendo un tratamiento, no sé de qué tipo, pero lo llevan con mucha discusión. Parece ser que es un tratamiento natural, parece ser. Pero lo están llevando con mucha discusión porque no han salido imágenes, salvo una foto muy difuminada el otro día que de un tabloide inglés, pero que yo no sé si sea real. Bueno, que le dieron por muerto además, hace relativamente unos días en la prensa. Bueno, lo dijeron las fuentes rusas, que son muy poco fiables, lo dieron las fuentes rusas y lo desmentió inmediatamente Windsor. Y ahora este tema que lo ha ido retrasando y que ha creado una optitud muy hostil hacia la pareja, yo creo que lo ha ido retrasando probablemente porque a lo mejor se lo quería decir a sus hijos. Tiene, si no me equivoco, dos hijos pequeños y yo creo que un tema de estas características, afrontarlo en familia, es fundamental. Es un drama, esperemos que ahora mismo, gracias a Dios, la medicina avanza muchísimo y los cánceres se pueden afrontar. Y sin mensaje de esperanza, de aliento a todas las personas, naturalmente, que puedan estar en la misma situación. Afortunadamente, hoy el cáncer se cura, no es una losa y desde luego no es ninguna condena ni para la princesa de Gales, ni para ninguna de las personas que nos estén viendo y quizá como ella haya recibido ese diagnóstico arriba de los corazones, porque esto se cura. Sin duda, sin duda alguna. Señores, nos vamos, la verdad es que muy tristes, les recordamos estos más de 40 muertos en un concierto de rock en el centro de Moscú, han entrado con armas automáticas y las imágenes que hemos visto verdaderamente son sobrecogedoras, como lamento, que estas sean las palabras a pies de esta Semana Santa que se inicia y que naturalmente les deseamos llenas de parabienes. Juan de Dios de Ávila, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María José. Querido Luis Magán, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y recordarles que el próximo lunes aquí estará, como es habitual, titular de este programa Jesús Ángel Rojo. Buenas noches a todos. Gracias.